Oh, 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 continuo cero, ah, ah, hey, y como dicen, cero, dos, tiempos Y los pana que a estos yo los parto, y lo hago exacto, en serio que lo hago aquí en el acto Los dos tenemos gafas, eso mientras tanto, pero yo soy una medium porque se me hace contacto Lástimamente tengo gafas, no quiero mirarte, porque tu estilo es malo, ni siquiera yo quiero ni batallarte Quiero demostrarte antes, no cumplo los deseos, si se le van las luces, tienen traumas con los parques ¡Hey ya! ¡Qué tú! ¡En la improvisación! El héroe ya la pega, así que más cabrón Esos quieren lente, no son de aparente la ocasión Porque veo que te falta pinto para ser como yo Muy buena esa, pero voy al cuello Tranquilo que de estas perras hoy me hago dueño Yo nunca estuve en los parques, eso me dice el pequeño Porque me tocó salir para trabajar por mis cuentos No, 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 estaba en el rey de la bicha Diriendo rimas muy malas que eran muy sencillas Y yo tengo un lente, claro que sí chiquilla Me vas a dar el vidrio en medio de tu costilla La ortega, sabes que le pego yo en el tío No hay costilla, no hay costilla, tecnicilla, guanafí Tú sabes que en esto tú no tienes mi fin Porque yo por dentro soy un super saiyajin Un super saiyajin, pero si eres negro Entonces no se puede, de eso yo me alegro Porque en serio, pata, que yo aquí no compio Cuando has visto un super saiyajin convirtiéndose en Mr. Popo ¡Ale, dale! ¿Cómo dice? ¡Eso es un super saiyajin que aquí va a desaparecer Porque estos rappers, hermanos, ninguno puede vencer Él dice que por dentro tiene un saiyajin Y yo tengo más demonios que ni antes puede vencer Tú eres un malo, todo el mundo te dice buh Porque el negro lo pega, lo mata, práctica de kung fu Que ese saiyajin negro, eso me dices tú Yo soy un, la reenganación de Majin Buu Ah, qué buena, pero Goku te dio la pena Te demostró de todo y te dio escuela Así que no me digas nada que tú rimas blanda Y no me digas kung fu que hoy mire con los golpes de un panda Y tú no me digas que tú eres haciendo bueno free Si ni siquiera tú estás orando aquí Desde pequeño yo sé que yo soy saiyajin Porque cuando miraba el cielo, la luna me sigue a mí Tú para mí, eres un parrano El negocio ya lo mata, yo soy el villano Este va para mis hermanos Qué bueno que tienen aléctricos Para quedarte cerca, cómo les gano Tiempo, 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 tiempo Sí, sobrales, mucho frisa Y les recuerdo que acá ganan el quemado rapea, papá Así que jurados, ¿cómo estamos? Tenemos decisión Sirius, el negrito, Steven, por acá Jurados, ¿estamos? Vamos a hacer una cosa El derecho a la transparencia, ¿listo? Para que no haya confusiones Si los jurados, alguno de ellos Como son tres muchachos Tienen réplica, ¿cierto? O sea, un empate para los que no sepan El jurado va a ser la seña normal de réplica Y ya yo me acercó a ellos Y ellos me dicen, ¿con quién es la réplica? ¿Les parece? Para que estemos claros Muy bien ¿Jurados, estamos listos? ¿Pinedas, estamos listos? ¿Público, estamos listos? ¿Público, estamos listos? ¿Comigo este? ¿Cinco, cuatro, tres, dos, uno? ¿Réplica? Sirius y el negro Sirius y el negro Sirius y el negro Esa es la repica ¿Listo? Muy bien Un aplauso, un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso Tres entradas Cuatro, cuatro, cuatro ¿Listo? ¡Muy bien! Vamos a tener bien Muchachos Tengo una manita arriba ¡Cinco, sonido! Una manita arriba Serio, frenamela Frenamela Cero, frenamela Ahí ¿Qué pasa pues, muchachos? ¿Estamos donde estamos? Una manita arriba Pues Vamos a poner la guantes De sobrarte Papá Serio, suéltala ahí Dale, como es Como es la energía Vamos Lo tenemos a cuarto Papá, aguante ¡Eso es feo! ¡Eso es río! ¡No es río! Vamos todos en Tres, dos, uno ¡Que yo lo macho! ¡Que esta yo me chunzo! ¡Ese no es pero es feo! ¡Es no es pero es mal y tiene estufo! ¡Eso es lo más cero! ¡Eso es genial! ¡Voy a jugaros! ¡Se equivocaron de cafufo! ¡Ah, pero qué pasó que este controla! ¡Si yo vengo de aquí como siempre lo mato con la pistola! ¿Vos estás jugando a tus hijos marijona? ¿O desde cuándo te pusiste a hablar de la llorona? Mira que le no te ha venido de pa' que la no te ha venido de boca Porque se me quiere rapear Pero para mí eres una loca Y ese ya no se enfoca Dice que mata con pistola Cuando tengo una metra en mi boca En tu boca, hijo de puta, ¿qué vas a hablar? Si no tienes nada que decir siempre al improvisar Porque mi estilo sí cala Él dispara con bojas Pero los de verdad matamos con palabras ¿Qué le pega? ¿Qué tal la frega otra vez? Soy una estratega Que no tengo nivel FMS en Colombia Me parece bien A partir de hoy Es un antes y un después Es un antes y un después Pero qué vas a hablar Si yo sé que le mato el sello en la instrumental No me hables de estrategia en mi carnal Que tengo más estrategia que un general Virgado en Inán ¡Tiempo! 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 ¿Qué pasó, muchachos? Pues con ese aplauso ¡Tiempo! Jurados, estamos o no Decisión En 3, 2, 1 Réplica Nuevamente, papá Y les explico Última réplica Por batalla Solo pueden haber dos réplicas ¡Listo! 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 ¡Hey, gente! ¿Se recuerdo que hicieron la teoría de nosotros? Una manilla arriba pues Para que nos mantemos bien buenos ¡Listo! Y esta réplica va a ser con temática Y la temática es Tienes 3 deseos ¡Cero! ¡Suelta la papá! ¡Rock body on the track, boy! ¡Cómale! La energía más está réplica, ¿no, muchachos? La energía, pues Tenemos de sobrante acá, papá Tenemos de sobrante ¡Hey, hey! ¡Al primero se baila o no! ¡Hey, hey! ¡Al primero se baila o no! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Todo de... ¡3, 2, 1! Tengo 3 deseos Eso es lo que he vivido Deseo que primero mi rival Tenga más contenido Que sea menos consentido Y al final que por favor Este marica vuelva a la prueba de sonido ¡Hey, tú sabes que en esto Que el hombre que llamaba el cabrón Yo a tu cumple un deseo Aquí es una nación Que toda mi gente Tenga saludos en la adicción Que lo quería un deseo Que no hayan llorado Y no pica la condición Pero que me dice aquí esta perra Si esto es timid orden Y ese deseo Estaba fuera de reglas Así que aquí no escampará Me habla de los deseos Porque se ve la lámpara ¡Hey, tú sabes Quien es dos ejércita de renajoajo! ¿Saben que la nota del dedo Nunca te da abajo Quería deseos Con el padrino mágico abajo Y iba a ser un deseo Se le cayó un pavajo Muy buena esa Pero croque No seas tan peligro Y te creas tan bueno Tampoco en este toque Porque tengo un deseo Ya lo viste Pero pido 16 deseos más Hijo de puta Te jodiste ¿Sabes? Te digo Hago una camarada Es la última sin Yo sé que es La última entrada Para mí tu deseo No sirve para nada Te lo regalo Porque veo que lo necesitan más Con esa papada ¡Tiempo! 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 ¡Cuarta un aplauso Muchachos Pues que se sienta! Esta gente No hermoso Quiero un aplauso Muchachos Por esta gente Pues Les recuerdo A los jurados No hay más Réplica Listo Decisión Público desde Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pasa Sirius Papá Un fuerte aplauso Para el negro Tres papá